La existencia de narcogobiernos y enlaces directos entre algunos de los 81 carteles de la droga existentes en el país, con altos funcionarios de distintas administraciones, tanto a nivel estatal como municipal, han sido objetivo de la investigación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo a Jalisco. Así lo revelan los archivos obtenidos por Guacamaya Leaks de la base de datos de la Sedena y que la revista Proceso Público este fin de semana involucra a cinco estados de la República, Morelos, Guerrero, Veracruz, Estado de México y, por supuesto, Jalisco. Aquí sobresale un policiano detenido y que al parecer aún labora incorporaciones policíacas, al que por razones de seguridad denominan el tapatío. De acuerdo al recién creado Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional que inició funciones en enero del 2019, este uniformado, conocido como el tapatío, es y ha tenido contacto con altos funcionarios de los tres niveles de gobierno. En lo municipal ha sido contacto de Nemesio Segueda, alias El Mencho, y Armando González Núñez, alias El Delta Uno, ambos del cártel Jalisco Nueva Generación, con quien fue el primer secretario de seguridad en el gobierno de Enrique Alfaro, Daniel Velasco Ramírez, quien dejó el cargo, por cierto, el 4 de octubre del 2019, justo después de que su nombre se mencionó en una cartulina que dejaba un alado de tres cuerpos embolsados. También revelan comunicaciones del tapatío, que aseguró haber sostenido reuniones con el jefe de gabinete, Hugo Luna, con quien pronto se reuniría y a quien le había ofrecido cinco millones de pesos. El tapatío, según revela el informe, también dio a conocer, en una llamada telefónica intervenida por la Sedena, que los escoltas del gobernador se comprometieron a retirar unidades de fuerza única de Jalisco a favor del grupo delictivo. Se reconoce que el informe nunca revela si se dieron esos encuentros, pero sí se concretaron juntas entre el tapatío y comandantes de policías municipales locales, como es el caso de Juan Pablo Hernández González, que entonces estaba en Zapopan como titular. Del área operativa y hoy es el comisario general en Guadalajara. También se consumó un encuentro con un enlace del general, del que no se dio a conocer el nombre, a quien le ofreció medio kilo, es decir, medio millón de pesos, y supervisó otro encuentro entre el Mencho y dos militares con quienes se negoció a cambio de cuatrocientos mil pesos y un penthouse en Puerto Vallarta el hecho de que pudieran emitir alertas oportunas ante la implementación de operativos de seguridad y facilitar con ello acciones violentas contra otras células criminales. La información fue hackeada por el grupo Guacamaya y ha quedado expuesta en un archivo al que varios medios de comunicación, incluyendo proceso, han tenido acceso. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.